...que yo brindo, estoy dispuesto a comunicarte y a decirte cómo salir adelante. Estoy dispuesto a enseñarte una nueva forma de vida por medio de mis altares, de 78 santos de alto poder, de magia cubana de alto poder, de santería y sacrificios cubanos, reduzco cualquier clase de problema y lo minimizo hasta el punto de exterminarlo. Usted que es una persona perseguida por enemigos peligrosos, usted que es una persona de malas en los negocios, en el amor, que juega y pierde, enamora y fracasa, siembra y no cosecha, tiene enemigos ocultos, enfermedades desconocidas, la finca, el negocio, el ganado no le produce, los animales se le mueren, los negocios que usted emprende le toca cerrarlos porque no le prosperan. ¿Encuentra tierras raras en su negocio, en sus vitrinas? ¿Encuentra frutas podridas, limones tirados, entierros, muñecos? ¿Siente cosas extrañas en su cuerpo, manifestaciones negativas? Recuerda que la solución a todo problema, por difícil que sea, es consultarme inmediatamente, para lograr el éxito, para lograr la felicidad, para lograr la prosperidad, para lograr la ayuda que siempre has deseado. Yo regreso al ser amado, ligado y dominado a tus pies. Hago que la persona que a ti te guste, se enamore de ti. Hago que la plata que te deben, te la cancelen, te la paguen con intereses. Desespero personas que no te quieran pagar, malos inquilinos, personas que no quieran salir de tus propiedades. Yo los destierro, aniquilo, alejo, extermino, por medio del espíritu de la Santísima Niña, de la Niña Blanca, del Ángel del Tiempo, de la Santísima Muerte. No hay por qué temer, querido hermano, porque directamente hay ciencias que usted no comprende, pero estas ciencias son ocultas, como usted no las comprende.